En el marco de la Semana Académica del Administrador de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, este martes se llevó a cabo la conferencia Pilotos por la Seguridad Vial, impartida por el piloto Francisco Neym Guzzi, quien actualmente ocupa el tercer lugar del Campeonato Nacional de Rallies de Velocidad en Máxima División, y quien destacó la importancia de este evento para concientizar a los jóvenes sobre la importancia de respetar las medidas de seguridad al conducir alguna unidad de motor. El objetivo de esta campaña a lo largo del tiempo ha sido porque la principal causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 35 años son los accidentes viales, y desgraciadamente año con año sigue aumentando la cantidad de accidentes mortales por distracciones, por exceso de velocidad, el 60% por el consumo del alcohol, y lo que buscamos en esta campaña no es ir a regañar, sino que realmente se empieza a hacer conciencia que la juventud sobreviva, que yo creo que eso es lo más importante, porque hay muchas cosas que tienen oportunidades, como reprobar un examen, tal vez perder el empleo, pero si uno tiene un accidente y pierde la vida, no hay vuelta atrás. Según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con APRA, México se encuentra entre los 10 países donde ocurre el mayor número de muertes por accidentes de tránsito, registrando al año 23.000 muertes en accidentes viales. Ante esto, Francisco Neym exhortó a utilizar el cinturón de seguridad, respetar el límite de velocidad, así como los señalamientos de tránsito. Bueno, yo creo que algo que es muy importante, sobre todo, es el uso del cinturón de seguridad. El 72% de los accidentes donde muere alguien dentro de un vehículo no traen el cinturón de seguridad. Muchos piensan que no traer cinturón en la parte de atrás no es tan importante, y es tan importante como el cinturón en la parte delantera. Otro de los factores es no revisar bien el vehículo, porque hoy en día que uno diga que se quedó sin frenos es porque no tuvo mantenimiento adecuado el vehículo. Los autos hoy en día son muy seguros en muchos aspectos, pero siempre que viene un accidente es porque alguien cometió un error. Y, por supuesto, el exceso de velocidad, que ir rápido no quiere decir que manejes bien. Un verdadero piloto no es el que intenta demostrar en las calles su nivel, sino un piloto verdadero es el que sabe dónde correr. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Angélica Colina.